La Biblia La Biblia Mi corazón estará siempre en ti Mis ojos estarán siempre en ti Tú, mi pilar, sostén mi vida Apoyo en mis dudas Luce mi camino Tú, mi pilar, transforma mi alma Trae marcha de calma Es creído en ti Tú, mi pilar, sostén mi vida Apoyo en mis dudas Luce mi camino Tú, mi pilar, transforma mi alma Trae marcha de calma Es creído en ti Tus oídos abiertos Tus ojos atentos Hoy te llevo Hoy te consagro Para que estés Siempre en mí Mi corazón estará siempre en ti Mis ojos estarán siempre en ti Tú, mi pilar, sostén mi vida Apoyo en mis dudas Luce mi camino Tú, mi pilar, transforma mi alma Trae marcha de calma Trae marcha de calma Es creído en ti Tú, mi pilar, sostén mi vida Apoyo en mis dudas Luce mi camino Tú, mi pilar, transforma mi alma Trae marcha de calma Trae marcha de calma Es creído en ti Trae marcha de calma Es creído en ti